¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, mía, Diosita! ¡Ay, mía, Diosita! ¡Tú eres tu cuerpo hermoso, te pareces así de ti! ¡Ay, mía, Diosita! ¡Ay, mía, Diosita! ¡Tú eres tu cuerpo hermoso, te pareces así de ti! ¡Oh! ¡Oye! ¡Uh! ¡Aquí! 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 ¡Tú eres tu cuerpo hermoso, te pareces así de ti! ¡Tú eres tu cuerpo hermoso, te pareces así de ti! Estuvo bien difícil y yo sé te hechas sobre yo y yo de lo que no me incasó con colas ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¡Tú miras tu parte hermoso que pareces y debidas! ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¡Tú miras tu parte hermoso que pareces y debidas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!